Si estamos todos muertos Y como traían un montón de huertos Nos enterraban a todos en una misma fosa ¿No sabes que estamos en la Semana de los Muertos, justamente, no? Siiii ¿Sabes qué? Tenemos dos polonios Este es un lugar de descanso para los muertos Si, pero hay que reconocer que no viene nadie a visitarlos ¡No dejaste de echar las pelotas con tu mamá! ¡No me quedamos cada vez más cerca! ¡Cállate! Estamos en el lugar de los acontecimientos Somos, una vez más, la voz de los que no tienen voz Me dijeron que me iba a morir Que me iba a quedar vestida de blanco